Música Mazatlán Sinaloa, una cisterna se incendió esta tarde en un predio ubicado en el ejido El Castillo. Foto, cortesía, protección civil. Personal de protección civil informó que soldadores realizaban cortes al tanque de acero, cuando de repente comenzó a incendiarse, la pipa tenía residuos de asfalto, por lo que rápidamente fue cubierta por el fuego. Foto, cortesía, protección civil. Al verse superados por la conflagración, los soldadores solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencias. Personal de protección civil y bomberos Mazatlán fueron canalizados a atender la emergencia. A bordo de dos máquinas bomberas, los apagafuegos, controlaron el incendio y descartaron cualquier surgimiento del fuego. Foto, cortesía, protección civil. La cisterna se encontraba en un basurero de restos de carros de una empresa fabricante de asfalto, al parecer la desmantelaban. En esta nota, hecho en el castillo soldadores susto incendiarse cisterna. Música Música